Muy buenas noches, estamos con el oficial, suboficial, encargado, asignado al caso del hallazgo del cuerpo del niño Luan. Oficial, muy buenas noches. ¿Qué tenemos para informar a todo el país? Bueno, buenas noches en primer lugar a toda la teleaudiencia. Bueno, informar la lamentable noticia de haber hoy en la tarde procedido al levantamiento legal del cadáver del menor Luan G.S. de un año y medio de edad, que habría desaparecido el 13 de agosto del presente año. Bueno, nos constituimos a noticiados de la existencia de este cadáver a orillas del río, próximo a la comunidad Pauirno. El cadáver se encontraba atricionado entre las piedras al examen físico externo. El cadáver presenta ausencia parcial de la cabeza, solamente se encuentra la base craneana, presenta las extremidades, tanto superiores como inferiores, con múltiples fracturas. Una vez procedido al levantamiento del cadáver, el mismo es trasladado hasta nuestra jefatura policial. Pero nos vemos con el problema de que aquí la comunidad está impidiendo de que traslademos el cadáver. En estos momentos estamos tratando de que entiendan, yo sé, el dolor que causa esta lamentable pérdida, pero tenemos que investigar. Tenemos que determinar, uno, si coincide la data de la muerte con la fecha del desaparecimiento de este niño. Si tiene algunas lesiones que hayan sido ocasionadas antes de su padecimiento, o serán a causa de los golpes que habría sufrido por la corriente del río. Son muchas interrogantes que yo sé que la población se está presentando, pero estas van a ser absueltas con una autopsia médico-legal. Y la única entidad encargada para realizar esto son los médicos forenses de la Ciudad de la Paz. Evidentemente ahí en otros lugares puede ser, o el lugar más cercano es Caranavi, pero no puede darse esto puesto que nuestra jurisdicción y la fiscal que está atendiendo el caso es de la Ciudad de la Paz. Entonces, por instrucciones de la misma fiscal, nos ha mencionado que sí o sí tiene que ser trasladado con la finalidad de evitar que se pierda información con relación a este caso. ¿Del hallazgo del cuerpo, a qué hora se ha noticiado la policía para poder ir al encuentro del carácter? A las 17 y 20 minutos ya estábamos nosotros constituyéndonos a la playa para llegar al lugar donde se encontraría el cuerpo destruido. ¿No hay sospechosos sobre la investigación? Continuamos con la investigación. En primera instancia era por trato y tráfico. Ahora vamos a ver la figura para continuar. Se van a proseguir las investigaciones. Mucho depende de la autopsia médico-legal como esto. Sobre oficial, manténganos informados sobre el caso. Gracias por la información. Gracias.